Una confesión falsa y una promesa. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 9 versículo 27. He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías capítulo 32 versículo 18. La única seguridad genuina para las naciones y los individuos radica en ser obediente a la voz de Dios y en estar siempre del lado de la verdad y la justicia. Faraón ahora se humilló y dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Éxodo capítulo 9 versículo 27. Les robó a los siervos de Dios que intercedieran con él para que cesaran los terribles truenos y relámpagos. Moisés sabía que no había terminado la lucha, porque conocía el funcionamiento del corazón humano que se endurece en rebeldía arrogante contra Dios. Las confesiones y promesas de Faraón no fueron hechas porque hubiera cambiado algo en su mente o corazón, sino que en ese momento el terror y la angustia lo impulsaron a ceder en su controversia con Dios. A pesar de esto, Moisés prometió concederle su pedido como si su confesión hubiese sido genuina y su arrepentimiento sincero, porque no le dará otra oportunidad para una exhibición futura de terquedad. Al salir de la ciudad, extendió su mano a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Éxodo capítulo 9 versículo 33. Pero tan pronto como cesaron las exhibiciones portentosas del poder divino, el corazón del rey regresó a su textarudez y rebelión. El Señor estaba manifestando su poder para afirmar la fe de Israel en él como único Dios verdadero y viviente. Daría inequívocas pruebas de la diferencia que hacía entre ellos y los egipcios. Haría que todas las naciones supiesen que aunque los hebreos habían sido cargados con arduas labores y habían sido despreciados, él los había escogido como su pueblo peculiar y obraría para liberarlos de una manera maravillosa. Por causa de su larga asociación con los egipcios y por contemplar continuamente el imponente culto a los ídolos, la idea hebrea de un Dios genuino y viviente se había degradado. Vieron a los egipcios idólatras que disfrutaban una prosperidad abundante en tanto que ellos continuamente eran acusados de que su Dios los había abandonado. Pero ahora, por medio de obra poderosa, el Señor les enseñaría a su pueblo acerca de su carácter y autoridad divinos y les mostraría la total importancia de los dioses falsos. Matinal desde el corazón de Elena Harbón Tehuay.